Sí, sí, es una tranquilidad cuando se necesita saber que cada localidad cuenta con un cuartel de bomberos activo. En algunas localidades, como por ejemplo en Chachicó, que era un lugar que históricamente era una necesidad que no estaba cubierta, hoy en día podemos contar con un cuerpo activo administrativamente ya en regla funcionando y a nivel actividad bomberil también a pleno y capacitados y listos para trabajar. Y en el caso de Torkins, yo creo que nos hemos acostumbrado a ver la estructura que tiene bomberos de Torkins, pero cuando uno tiene la posibilidad y sobre todo la función a uno le ha permitido compartir con autoridades de otras localidades, y no es lo más usual que las localidades del tamaño de Torkins tengan un cuerpo de bomberos voluntarios como lo tiene Torkins. La mayoría de las veces son más chicos, tienen menos estructura, menos integrantes, menos equipamiento, pero en el caso de Torkins realmente uno no lo dice por compromiso, realmente uno tiene que estar orgulloso del cuerpo que tiene, con los móviles que tiene, la estructura y con ganas de seguir creciendo. Recién el presidente nos invitaba a ver que siguen teniendo ganas, a pesar de estar cubiertos, siempre surgen nuevas necesidades y trabajan en eso, en estar a la orden del día con la capacidad, con la infraestructura y con el equipamiento. Y esto significa cuidar las espaldas de la comunidad y también en alguna medida de los propios gobernantes. Sí, sí, por supuesto que la atención ante la emergencia, quieras o no, si bien un cuerpo de bomberos no está directamente ligado a un municipio, hace a la imagen de la respuesta que tienen las autoridades, en este caso bomberos, para con la sociedad. Una parte la cubrirá el municipio con las estructuras de salud, con la estructura de desarrollo social, con lo que fuere. Pero ante la emergencia, el municipio no tiene tantas herramientas, o mejor dicho, no tiene herramientas como para atender, por eso es tan importante tener un cuerpo activo. Como decís vos, está la espalda cubierta en algo de vital importancia que es la emergencia.